ha decidido ¿Por qué no lo dejamos fijo hasta mayo? No, porque él tiene un programa ¿Cuál programa? En una emisora, en Rumba Toda la mañana, claro Es un gran amigo, él es de RCC, el de RCC Media Él es un hombre de nosotros, claro Pero debiéramos tenerlo aquí por lo menos una hora diaria hasta mayo, porque Domingo es un buen vocero Dijo algunas cosas interesantes sobre todo Señores, vamos arriba con Fuerza del Pueblo y PNB han unido en muchos lados ¿Cómo todavía los dominicanos pretenden irse, intentan irse en Yola, Puerto Rico? Eso es increíble Desconocen la situación de Puerto Rico Es que la gente tiene el salario de Puerto Rico El mínimo y el de aquí Pero en Puerto Rico no hay empleo, hermano Pero no hay empleo en Puerto Rico Intentaban llegar a Puerto Rico en una Yola, 34 dominicanos y fueron interceptados por unidades navales tanto de la Armada Dominicana como servicios del guardacostas de Estados Unidos en esta madrugada Esto es increíble Y lo peor, la cantidad de dinero que tienen que pagar por estos viajes Que tú dices, con esas decenas de miles de pesos podrían emprender Un negocio lógico Es una cosa increíble Oye, con lo que cuesta un viaje a Puerto Rico tú te vuelves microempresario Claro, un empresario Pero lo que pasa es que ellos tienen las expectativas desbordadas Ellos no confían en los canales tradicionales de desarrollo, de movilidad social Ellos quieren aparataje Ellos quieren cuartos rápidos No, el dinero rápido No, el dinero rápido Sí, eso es No, lo que quieren aparataje Oye, te voy a dar un dato Te voy a dar un dato Con lo que vale un viaje a Puerto Rico Se pone una empresa Tú montas una microempresa Claro Con lo que vale Entonces el problema no es El que tiene una microempresa Aquí viene un chino Aquí viene un chino y te monta un pica pollo y al año es rico ¿O no es así? Sí ¿O no es así? El que monta una microempresa y la sabe trabajar Sí Aquí viene un chino Aquí viene un chino y te monta un pica pollo y al año es rico Obviamente ¿Y por qué no se activa el montaje de empresa local? Y tú tienes que venir cualquiera de fuera a vender por ejemplo los vendedores de la calle Yo estoy absolutamente convencido Si alguien tiene un dato distinto que me llame aunque aquí hay mucho margen por la informalidad República Dominicana recibe al año más migración que la que emite ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros recibimos más inmigrantes de Haití de Venezuela de Cuba de Colombia de China que lo que nosotros sacamos a Puerto Rico y a Estados Unidos de Europa ¿Por qué? Porque nuestra economía está buena Porque hay dificultades para irse No, no, no Y no hay ninguna dificultad para que un haciano cruce para acá Ustedes han dejado un desorden Escúchame, hay dificultad para irte a Estados Unidos ¿Dónde que están? No, aquí hay muchísimos países sin visa Que tú te vas a poner tu quiera ¿Vete para un país de esos invictos? Ah, ¿por qué vienen? ¿Y por qué vienen para acá los colombianos? Y los cubanos Y los venezolanos Y los chinos Y los etianos ¿Por qué vienen para acá? Lo que yo te quiero decir es No, pero primero respondeme mi pregunta ¿Por qué vienen? Oye, vienen ¿Por qué? ¿Por la informalidad de la economía? ¿Por la informalidad que tienen? No, porque hay oportunidades Si no, no vinieran Son racionales Oye, aunque hay oportunidades No hay oportunidades en este país Oye, esas oportunidades Porque yo voy a una tienda y la mitad de los que están trabajando Cuando adentro son venezolanos Sí, es cierto ¿Y por qué está el trabajo? Eso deprime el salario Porque la economía funciona, Oli No tenemos que tapar el sol con un dedo Para poder imponer una opinión Eso no es necesario Oli, perdón ¿Tú qué haces con eso? Deprime el salario Oli, perdón Tenemos en la línea telefónica A Yanet Camilo La ministra de la mujer A propósito de esta situación Con que empezamos el año Vamos a conversar con la ministra Yanet Camilo Buenos días, ministra Muy buenos días, Eli Buenos días Y feliz año nuevo para todos ustedes Igual para ti Yanet, este año como que empieza un poco doloroso para todos nosotros Y como tú eres la responsable del ministerio Que trabaja específicamente en todo lo que tiene que ver con esto ¿Cómo tú valoras esta situación? ¿Qué piensas que puede hacerse en este año Con este reto que tenemos ante tantos feminicidios? Bueno, decía yo ayer Que mientras todos nos felicitábamos a las familias, amigos Por este nuevo año Y deseábamos los mejores parabienes para la familia dominicana Al mismo tiempo, pues nos vestíamos de luto Con tres muertes Con tres muertes nuevas De feminicidio Este año tenemos el gran reto Primero De seguir fortaleciendo todo lo que tenemos Y de plantearnos inclusive cosas nuevas Que podamos insertar en el sistema de apoyo Uno de los retos es aprobar la ley de violencia integral Que está desde el 2012 en el Congreso de la República Actualmente hay dos proyectos Y precisamente el gobierno está Conociendo Estos dos proyectos Que la diputada Magda Rodríguez Quien es la presidenta de la Comisión de Género Pues también lo envió al Poder Ejecutivo Para que diéramos la opinión Y lo importante es que la clase política ¿Qué elementos nuevos? ¿Qué elementos nuevos tienen estos dos proyectos? ¿Qué elementos destacables? El tema de este proyecto Lo importante es que Quitan el corte penal Incluyen No solamente penalizan la violencia Sino que hablan de un sistema integral Donde implica La atención de todo el sistema Y de las diferentes autoridades Le limita a cada autoridad Inclusive su funcionamiento Y habla un poco de lo que es la prevención Inclusive pues también tipifica Delitos Y que no se conocen Hasta el momento como ellos Como es el tema De cómo se utiliza la figura de la mujer En el tema de la publicidad En el tema de los medios Y por supuesto Tiene un gran elemento Que es que invita a la prevención En base a la educación Y hace que el sistema educativo Pues asuma la responsabilidad De manera legal Incorpora un sistema Colegiado Un sistema donde está Los tres poderes del Estado Donde deben estar El poder judicial El poder legislativo Y el poder ejecutivo Y por supuesto Es un sistema integral Que amplía La multicausalidad De estos fenómenos Y implementa responsabilidades En un equipo Que a su vez Tiene que sentarse Para seguir Y monitorear La implementación De las diferentes medidas Que se toman Desde el poder ejecutivo Del poder judicial No eliminaría Dejar a la interpretación De cada uno De los funcionarios Y de las instituciones Que tienen que intervenir Qué rol jugar Sino que nos dice Cuál es el rol de cada una Para que no haya conflictos En los roles Y sobre todo Para que se trabaje De una manera Multisectorial Intergubernamental Y implica también La integración De la sociedad civil En las instituciones Que tienen que ver De una manera u otra Con la atención Nos manda a analizar Y a darle seguimiento A ver las estadísticas De hecho Este año pasado Uno de los grandes Logros que estuvo El gobierno dominicano Fue implementar El observatorio De políticas de igualdad Donde está El observatorio De violencia de género Para que nos sirven Las estadísticas Más que para contar Es para analizar Las causas En que provincia Pasan feminicidios Cuáles son las provincias O los municipios Donde hay más Denuncias de violencia Ver en lo que no Hay violencia En lo que no hay Feminicidio Analizar entonces Investigar Por qué no pasan Esos feminicidios Ver qué modelo De conducta ciudadana Se ejercen En esos lugares Y donde hay más Feminicidio Pues ver las causas Precisamente De cómo se Socializa La ciudadanía En esos lugares Este año Por ejemplo En el día de ayer Entre los tres feminicidios Vuelve el municipio De Santo Domingo Oeste A estar en la palestra Pública De hecho El municipio De Santo Domingo Oeste Es uno De los municipios Del país Donde está La más alta Tasa De feminicidio Consecutiva En los últimos Diez años Del país Entonces tenemos Que analizar Y ver Qué está pasando En la población Del municipio De Santo Domingo Oeste Hacer investigaciones Socioculturales Para ver Cuáles son Las causas De conducta Violenta Y por supuesto Algo que se ha negado A la sociedad Es llevar educación En igualdad En las escuelas Que ya el gobierno Dominicano Intentó el año pasado Y fue Atacada Por diferentes sectores Inmediatamente Hablamos De igualdad De género Hablamos De educar A los niños Y a las niñas En el respeto A la dignidad A que tanto hombres Como mujeres Tenemos los mismos Derechos A sexar A empleos A profesiones Y por supuesto A vivir una vida Lídera de violencia Respetándonos A cambiar los roles Inclusive Que tenemos En el imaginario Colectivo De la sociedad Dominicana Y las mujeres He dicho Que nos van a seguir Matando Por la resistencia Que tiene el hombre A que las mujeres Pues asumamos Posiciones De poder Tanto dentro De la toma De decisión De la misma familia Como en la toma De decisión De la sociedad En sentido general Hay una resistencia Del hombre machista Violento A que la mujer Decida Que la mujer Deje de amar Todavía el día de hoy La mujer Por dejar de amar Tenemos que pagar Con la muerte El hombre se resiste A que la mujer Lo deje Y he dicho Que el hombre Tiene que sumarse A esta lucha Y a render también A que la mujer Como tiene la capacidad De amar También tiene la capacidad De dejar de amar Y que por dejar de amar No hay que matar Por lo que esto Es algo fundamentalmente Educativo Hola Marianela Feliz año María Feliz año nuevo Nos hacemos la pregunta ¿Por qué entre las instituciones Que trabajan Para enfrentar Evitar Reducir Eliminar Los feminicidios No se logra La misma interacción Que han obtenido Las instituciones Que trabajan Por ejemplo En el 911 Y otro ejemplo En el COE Y han logrado Resultados positivos Cada una De estas instituciones En estas áreas Mira Marianela En el tema De violencia Las instituciones También trabajamos Conjuntas Y también Hemos logrado Resultados positivos Cuando pasa un caso Automáticamente En cada municipio La policía La fiscalía El ministerio La mujer Salud pública Intervienen El tema es Que no es A la intervención Porque cuando intervienen Es porque el caso Ya pasó El tema es Que hay que trabajar La educación La prevención Yo dije un día Y lo reitero hoy Esto sucede En el lugar Más silente Más privado De la vida De cada ser humano Yo no sé Lo que cada uno De ustedes José Lalu Que está ahí Él y que está ahí Tú Lo que está pasando En la vida De sus parejas No lo sabe nadie Solamente lo saben ustedes Ustedes y sus entornos Entonces esto ocurre De una manera tal Que no es que el sistema De atención Funcione mal o bien El sistema funciona Pero cuando está la atención Cuando ya sucede el hecho Entonces tenemos que Ver qué está pasando En la formación De los ciudadanos Del hombre Y la mujer Que socializan Como pareja Y como familia Entonces Eso ¿Qué es? Eso es educación Entonces Hay un rol Que tiene que ver El Estado Con la educación Formal A través de las escuelas Pero hay un rol Que es el de la familia El del hogar El de la ciudadanía Que socializan también El tema de educación Entonces ¿Cómo prevenir Que eso suceda? El gran desafío Y prevenir Que la violencia Suceda Es reeducar A los que ya Hemos sido educados Y educar A los niños Y niñas En un nuevo sistema De roles Donde nos permitan La convivencia pacífica En el respeto A la dignidad De cada persona El sistema funciona Y funciona No con éxito Porque si funcionara Con éxito No hubiese Una mujer muerta Funciona la atención Y reitero Todos los días Desde el 1997 Que se creó La ley de violencia Que es una ley penal La modificación Al código penal Dominicano Hasta el día de hoy Hemos mejorado El sistema De atención integral De la violencia Hacia las mujeres Pero que nos necesitamos Fortalecer Es de la prevención Para que eso no suceda Y eso tiene que ver Fundamentalmente Reitero Con la educación Y la educación Tiene que ver Con los medios De comunicación Cómo llega la noticia Tiene que ver Con el internet Tiene que ver Con la música Este año pasado En noviembre Trajimos El Ministerio de la Mujer Trabajó con el tema Del impacto De la música urbana Cómo Qué música Se está escribiendo Qué letras Se están escribiendo Qué provocan Esas letras En la música urbana Cómo actúan Nuestros jóvenes Las estadísticas Dicen que los muchachos Entre 17 Y 25 años Están actuando De manera más violenta Que de los de 26 A 45 O sea Qué nos está pasando Y todo eso Significa educación Por lo que te reitero Que lo fundamental De este año El gran desafío Es ver Cómo nosotros Fortalecemos en el país El sistema educativo Tanto el formal Como el informal Que tiene que ver Mucho con los medios De comunicación Pero no solamente Con los tradicionales Sino sobre todo Con el manejo De la web Y de toda la información Que reciben nuestros niños Y adolescentes A través de la web Finalmente Yané Esta situación Que aconteció En Jarabacoa Donde una señora Donde una señora Fue muerta Cuando iba con la policía A buscar a sus hijos ¿Tienes alguna información extra? ¿Qué evaluación haces? Y si ustedes Han manejado el caso Bueno, estamos en la Está en el proceso De investigación Nosotros no tenemos Conocimiento del caso Pero todavía No te podría Definir Exactamente Todos los elementos Que sucedieron Porque está En fase de investigación Lo importante Es que Tengamos claro algo Penas más fuertes No evitan feminicidio Los hombres se matan No sé si Se matan Puede ser que Para no ir presos Puede ser que Para no enfrentar La realidad De lo que hacen Pero los hombres Se matan O sea que Penas más fuertes Que Que la policía Que el El tribunal De una orden de protección No impide Que el hombre Busque Los mecanismos De llegar a la usuaria Que se le ponga Un grillete Si el país Donde más Funcionan los grilletes Tuvimos hace dos años Es en Portugal Y nos dicen Que los hombres Convencen A las mujeres Se quitan los grilletes Van y se juntan Y vuelven y la matan Reitero Es un tema De educación Y es fundamental Saber Que cuando una mujer Está en el círculo De violencia Tenemos que buscar Ayuda profesional Y esa ayuda profesional Existe Yo reitero El teléfono Asterisco 212 Que es la línea Mujer Del Ministerio de la Mujer Que está conectada Con el 911 Lo que llega 911 Puedes llamar 911 Es remitido Al Ministerio de la Mujer Para la atención Sobre los casos De violencia De género Lo de la jarabacoa Lamentamos Que eso haya sucedido En este Así de esta manera Pero reiteramos Son cosas Son casos Que se escapan Precisamente Inclusive en el momento Al mismo control Que un ser humano Pueda tener Sobre La protección De esta usuaria El año pasado Y en los últimos Años En los últimos Diez años Ninguna mujer Que ha entrado A casa de acogida Ha sido víctima De feminicidio Pero que sucede Esto no debe De sentirnos Orgullosos Solamente Sino que debe De decirnos Que tenemos Que seguir Fortaleciendo El seguimiento De las mujeres Víctimas de violencia Porque cuando Entran al sistema De casa de acogida No es la misma Casa que la protege Es el empoderamiento Y los procesos Que llevamos Con las mujeres Que hacemos Una red de apoyo Para darle seguimiento Y empoderarla A ella De la situación Que vive Y sobre todo Alertar al entorno Del riesgo Que corre esa mujer Y que somos Todos responsables Del riesgo Que ella corre Que no podemos Ser silente Que no podemos Invitar a decir Mira Como tu vas a dejar De ese hombre Este hombre El padre de tus hijos Si te metes Con otro Va a hacer lo mismo Porque nosotros Los amigos No queremos ver Divorcios No queremos ver Separaciones Yo soy de las que He dicho Que yo no quiero Ver divorcios Pero tampoco Prefiero ver Un divorcio Y una muerte Y sobre todo Dejar niños huérfanos Por un feminicidio Entonces Ninguna relación Tóxica Es conveniente Yo creo que Eso tenemos Que tenerlo claro Cada uno de nosotros El amor El que ama Protege El que ama Ayuda Y una relación Debe ser Para protegernos Para ayudarnos No para maltratarnos Gracias a la ministra De la mujer Yane Camilo Continuamos con el sol De la mañana Camila y fuera Mauri De la mañana Yane Camila y fuera Teorejal